buenas tardes mi linda gente o buenas noches miren yo soy bien en velequera fíjense de que estaba ya para irme a acostar y dije yo por qué no me unas quesadillas de arroz y miren ahorita me vine donde estaba bien acomodadita en el sofá y ahí tengo ya la preparación que voy a hacer unas quesadillas de arroz para en la mañana para que mi esposo y mis hijos desayunen con quesadillas de arroz salvadoreña ok bueno bendiciones a todos se les quiere con el amor de cristo y gracias por estar viendo mis vídeos ahorita vamos a proceder miren la cuajada este no es cuajada es queso duro miren seco salvadoreño y lo tengo ya así entonces lo voy a licuar con la leche porque a mí me gusta hacerlo con queso duro no me gusta hacerlo con cuajada y aquí tengo miren dos libras de crema aproximadamente dos libras y media de crema y aquí tengo esta medida de leche con la que voy a licuar esto y aquí tengo cuatro tazas de azúcar ahorita y aquí tengo la canela que va a llevar también miren porque sin canela no sabe la quesadilla y aquí tengo miren tres libras de harina de esta verdad la salsa se la voy a acumular a mi gusto verdad después pero ahorita voy a licuar el el queso a ver nombre de dios que todo salga bien que estas quesadillas me quedan ricas me acuerdo que hay en el salvador por el 24 de san juan en junio verdad este allá todo el mundo amanecilla haciendo quesadillas y nosotros íbamos a comprar hasta 10 quesadillas así para toda la familia para comer con leche con canela hervida allá en mi querido tacachijo mi pueblito verdad y entonces allá después hacen quesadillas para el 24 de san juan todo el mundo comiendo quesadillas ahí y todas vendiendo quesadillas otras comprando verdad las que no podíamos hacerlas las compramos porque está pequeñas así que ahorita voy a licuar el queso bueno miren ya después está que está miren que esta si vas a ver a quesadillas salvadoreña miren porque lo hice con queso seco va a quedar rica 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 eso espero ahorita vamos a poner la harina vamos a ver esa crema está bien dura crema salvadoreña crema salvadoreña miren que dura está como que fuera crema de costal de una que le llamamos de costal bueno ahorita vamos a empezar por acá a revolverla estas pesadillas estas pesadillas van a quedar sabrosas estas pesadillas van a quedar sabrosas le vamos a poner la cremita ahorita me encanta cuando yo estaba allá que tenía mi papá me hizo un horno en el patio para la casa y yo hacía quesadillas hacía pan todos los sábados jamás dejaba amasada la la masa para las quesadillas y el domingo me he levantado sin alas fíjate todos los domingos y pero a las 5 de la mañana esto es lo que no me gustaba mañaneaba demasiado bueno miren aquí está ya la mezcla ya está lista miren aquí está la canelita ya la tengo para mañana mañana me levanto a las 6 de la mañana no voy a mañanar tanto a las 6 de la mañana me voy a levantar a hornear estas ricas pesadillas miren y fíjense que les cuento que no se me fueron las 3 libras de harina de arroz solamente le puse de 2 porque quiero que queden bien ricas que tengo el sabor del queso de la crema un sabor natural porque si le pongo mucha harina pues entonces este como que ya va perdiendo el sabor quiero que me queden ricas así es que mañana a mañana comparto con ustedes a ver como me quedaron que el señor me los bendiga que pasen feliz noche cuídense mucho hasta mañana bueno amiguita gente ahorita vamos a hornear las quesadillas verdad de arroz quesadilla salvadoreña ahorita vamos a sacar esto le voy a revolver el royal yo no le voy a echar bicarbonato solo le voy a poner el royal dos cucharadas y la mitad de royal dos cucharadas y la mitad de royal ahora lo mañamos bien ahora lo mañamos bien cuando la quesadilla lleva bastante como decía la gente de antes con que o sea bastante ingredientes queso, cuajada, crema bueno yo no le puse cuajada verdad yo le puse queso duro licuado con leche entonces cuando lleva bastante con que no necesita bicarbonato verdad porque el producto cuando el producto sale bueno sale bueno en la quesadilla hasta se revienta verdad que queda suave ya ya los clientes ya lo están esperando ya basta bueno bueno ahorita vamos a a ponerle las latas verdad no las vamos a dejar tan altas para que se cuestan bien vamos a ir varias ratitas ok ok porque esto crece ya con el baking soda crece ok esta la voy a dejar sin jonjolín esta la voy a dejar sin jonjolín pero las otras le voy a poner a jonjolín verdad bueno la vamos a poner ahorita en el horno que se pueden hacer ahora esta la otra en nombre de dios todopoderoso que es mi cocina rico Y ahora van a quedar sabrosas, mis amigos. Bueno, mi linda gente, aquí tengo, a que no saben que tengo ahí, quesadillas salvadoreñas, miren, ya estuvieron, miren. Aquí las tengo ya listas, miren, miren, tengo tres, miren. Miren, miren cómo quedaron. Cociditas, miren. Ahorita las vamos a probar. Yo quiero la más doradita. Esta que está abajo, quiero yo, que está bien dorada. Esta tostadita, me encanta, miren. No quiero dañarla de abajo. Miren. Y ahora no quiero romper el mantén, va. Bueno, ahorita vamos a probar la quesadilla. Miren, aquí tengo mi cafeterita, miren. Bien grandota, ¿ves? Ya me hice mi cafecito. Y ahorita vamos a probar la quesadilla. Miren qué rica, miren. Me quedó doradita, miren. Miren. Fue sabrosa. Puramente como que se la había hecho allá en mi pueblo. Rica, rica, miren. ¿Qué? ¿Está? Riquísima. Y como vieron, no le puse cuajada. Con los cremas y queso seco. El arroz, la canela, el azúcar, sal, no, porque hay el queso. Y el royal. Eso es todo, miren. Están sabrosas. Tienen un olor, qué nombre, vieran, qué olorazo. Miren, qué rico. Miren. Está rica la quesadilla, pero ya tengo mi cafecito en la mesa. Aquí es que mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga. Quiero saludar a mi Intamena y a toda su familia. A toda la gente de mi querido Takachico. A Teocoyo, Moncagua, Campanas, El Tránsito, San Juan Mesas, Las Delicias, El Ángel, Talcualuya, Las Arenas. A todos, un saludo. Y a toda mi gente hermosa que me está viendo, que sé que me ven. Que el Señor les bendiga. Y mañana les tengo otro videíto, ¿ok? Bendiciones. Bendiciones.